Hoy quiero hablarte sobre algo que ha cambiado bastante en el mundo de la música y el aprendizaje en general, especialmente entre los jóvenes. Todos sabemos que la pandemia nos obligó a adaptarnos a nuevas formas de aprender y de conectarnos, y eso claramente ha influido en cómo percibimos la educación musical. Antes muchos jóvenes se inscribían en clases presenciales, pasaban horas en estudios de música o simplemente se juntaban con amigos para tocar. Pero ahora con la avalancha de contenido que nos traen plataformas como TikTok e Instagram, parece que todos están convencidos de que pueden aprender a tocar la guitarra o cualquier otro instrumento con solo ver un video de 20 segundos. Es increíble cómo ha cambiado la forma en que consumimos información, pero aquí está la cosa. Aunque estos videos son geniales y son herramientas maravillosas, pueden ser un buen punto de partida, pero aprender música o cualquier otra materia, para ser sinceros, requiere de esfuerzo, estudio y sobre todo horas de práctica. La música no se trata solo de memorizar acordes o seguir patrones, se trata de conectar con las emociones, de entender la teoría y de dedicar tiempo a perfeccionar nuestras habilidades. Así que, aunque es genial que todos están tan interesados en aprender, es importante recordar que la verdadera maestría viene con la dedicación. Así es que no se desanimen. Si realmente quieren tocar esa canción que les encanta y ser pro en su instrumento, prepárense para invertir tiempo y esfuerzo. La música vale la pena y cada minuto que pasen practicando les acercará a convertirse en los músicos que siempre soñaron ser. Sigamos disfrutando de la música y aprendiendo de la manera más auténtica posible.